En ese video le mostraré como hice este lapicero hecho de retazos de madera. Resulta de ser más complicado de lo que pensé, pero de todas formas me encantó el proceso y el resultado final. Lo hice para Dr. José de México y ese era su regalo para cumpleaños. Con la pantalla de computadora lo copié porque, pues ya saben, la tinta es muy cara. Y con marcador lo marqué para poder ver mejor las líneas. Luego con la caladora más pirata del mundo empecé el proceso. Y pues, eso es lo que sucede. Nada más, continué a cortar la pieza. Cuando ya todo lo tenía cortado, uní las piezas que se rompieron anteriormente. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo pegué en una base y agregué unos tornillos desde abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!